Este 3 de marzo de 2023, Shingeki no Kyojin presenta el primer capítulo de la tercera parte de la final season. ¿Qué? Algunos, como mi amigo Calvo, se preguntaron qué carajos, ¿cómo que tiene tres partes el final? ¿Qué clase de película de Evangelion es esto? Bueno, para eso hago este video para explicar qué carajos. Hay que empezar por el empiezo, diría mi abuelo, entonces digamos que Shingeki no Kyojin tiene cuatro temporadas por así decirlo. La primera constó de 25 capítulos estrenados en 2013. Fueron transmitidos en estaciones del año consecutiva. A finales de ese 2013 salía el volumen recopilatorio número 12 de su manga. En este mismo saldría el capítulo 50 Grito, que coincidiría con el final de la adaptación al anime de su segunda temporada. Sin embargo, tuvimos que esperar casi cuatro años para que empiece la serialización de la segunda temporada. Esta constó de 12 capítulos que comenzaron el 1 de abril de 2017. Adaptó 16 capítulos del manga hasta el capítulo 50. Hasta aquí, en 37 capítulos del anime, se adaptaron 50 capítulos del manga. Luego tuvimos que esperar menos, puesto que su adaptación en su temporada 3 vino tan solo un año después. Pero, pero, esta se dividió en dos partes. Comenzando su primera en julio de 2018 y finalizando en octubre con 12 capítulos. La segunda parte se estrenó 6 meses luego, en abril de 2019 con 10 capítulos más. Esta tercera temporada completa abarcó 40 capítulos del manga. Y además, marcó el final de la animación a cargo de Wii de estudio, que dicho sea de paso, hizo un excelente trabajo. Ahora, ¿para qué hablamos de capítulos del manga y del anime? Bueno, digamos que a lo largo de tres temporadas, en 59 capítulos del anime, se animaron 90 capítulos del manga. Como vimos antes, había una correlación en que las temporadas se animaban cuando había material suficiente en el manga para la continuación. Entonces, ¿qué pasó con esta cuarta temporada final? Digamos que con la introducción de un nuevo estudio, que terminó siendo mapa finalmente, debían llevar un buen marketing, anunciando que iba a ser el final de Shingeki no Kyojin. Y esta es mi especulación. Al anunciar esta temporada final, recién había salido el capítulo 118 de su manga, en donde tenemos esta espectacular escena de Yelena. Esto quiere decir que había 28 capítulos de su manga que no se habían animado y se podían adaptar, oliendo que el final podía estar cerca. Sin embargo, el buen Hajime Isayama nos dio el arco más largo del manga, la guerra de Paradis o de Paradis, que se extendió hasta el capítulo 139, finalizando el manga el 9 de abril de 2021. A mi entender, y desde el momento en que empezaba la llamada temporada final, pensaba que esta iba a tener que tener muchísimos capítulos, puesto que estaba al día con su manga y no veía forma de que abre bien de alguna forma la historia. Y aquí que no me equivoqué, para adaptar la temporada final, iban a tener que adaptar casi 50 capítulos de su manga, aunque el estudio mapa en ese momento no sabía con certeza cuánto sería la cantidad final, puesto que solo tenían 28 en su mano. Para mi fue bastante pretensión llamarlo temporada final sin conocer realmente cuándo vendría ese final. Tranquilamente podríamos haberlo llamado temporada 4 y temporada 5, pero las cartas ya estaban sobre la mesa. Entonces tenemos esta temporada final dividida en 3 partes mentirosas. La primera parte cuenta con 16 capítulos y la segunda cuenta con 12. En estos 28 capítulos se adaptaron 30 capítulos del manga hasta el capítulo 130. Eso quiere decir que solo nos quedan 9 capítulos por adaptar, por lo que mi especulación, y recalco mi especulación porque no tengo ninguna información al respecto, este 3 de marzo comienza la primera parte de la tercera parte de la final season, que sigue siendo confuso, y en alguna parte del año nos llegará una película que adapte el capítulo final del manga. Por cómo se manejaron hasta aquí, cada una de sus temporadas para mi tiene coherencia, aunque como dije fue pretencioso llamarle temporada final, puesto que podía evitarse llamando la temporada 4 y luego sacando una temporada final de verdad que vendría a ser esta tercera parte de la final season junto a su película. Pero bueno, las cosas son así. Espero haber podido explicar un poco cómo vino la mano y sobre todo que se haya entendido su adaptación se dio de acuerdo a cómo se fue dando su manga como la gran mayoría de las adaptaciones de anime. Simplemente esta parte final fue, y creo yo, solo una movida de marketing que salió un poco mal, puesto que la división ha generado una gran confusión en mi amigo Calvo y un pequeño malestar entre el fandom. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, puesto que subo shorts casi todos los días. Esto ha sido un video del EUSA para Nintendo 64 y espero que te haya gustado. Chau!